... Citroën es una de las marcas más laureadas en el Mundial de Rallys... ...y este es el DS3 World Rally Car... ...es el mismo coche con el que Dani Sordo consiguió su victoria... ...el año pasado en el Rally de Alemania... ...para que nos entendamos todos... ...es como un Fórmula 1, pero en Rallys. En el Citroën DS3 World Rally Car la tecnología manda... ...pero a diferencia de un Fórmula 1 todo es más sencillo... ...desde una pantalla el piloto controla toda la información... ...y el volante cuenta con los botones justos... ...el arco de seguridad forma una jaula que envuelve a los ocupantes... ...la palanca del cambio está cerca de las manos del piloto... ...tres pedales como un coche normal... ...y una consola entre los bucket para activar diferentes configuraciones. Este coche representa la máxima expresión dentro del mundo de los Rallys. Da igual sobre la superficie que se corra... ...porque este coche va bien en cualquier terreno... ...en cada curva y en cada momento percibes sensaciones únicas... ...sientes la pureza de sus 300 caballos. Lo que más se nota evidentemente es el salto tecnológico... ...respecto al modelo de los inferiores. Porque un Ford Rally Car es la máxima expresión cuando hablamos de Rack... ...percibes lo bien que está pensado todo... ...y cómo el paso del tiempo ha facilitado la vida a los pilotos. Es realmente fácil de llevar... ...eso sí, siempre y cuando no intentes batir al récord del mundo. Según pasan los kilómetros... ...sientes una extraña confianza que te hace ir a más... ...a llevar el pie derecho al fondo. No quieres que el tramo termine. El tacto del freno es impresionante... ...y sorprende lo tarde que se puede llegar a frenar. Es admirable la velocidad a la que pueden ir los pilotos... ...en trangos de Rallys... ...sobre todo cuando no hay escapatorias... ...y lo único que se ve son árboles. El trabajo de los neumáticos es continuo... ...y pese a estar en una superficie deslizante... ...se agarran como si rodases en asfalto. Tiras un poco del freno de mano... ...lo cruzas... ...y el coche avanza que da gusto... ...la salida de las curvas... ...es perfecta... ...sientes cómo traccionan las cuatro ruedas. Es admirable a la velocidad a la que se puede ir... ...pese a mantener un margen de seguridad... ...porque la seguridad... ...cuando tienes un coche entre tus manos... ...que roza el millón de euros... ...siempre hay que tenerla muy presente. Lo que más impresiona... ...es cómo gracias a la tecnología... ...estos coches son tan fáciles de llevar... ...otra cosa evidentemente... ...es ir al ritmo de los pilotos... ...pero para una prueba en un tramo como hemos hecho... ...es una delicia lo bien que puede ir... ...eso sí, todos los diferenciales son mecánicos... ...para que el pilotaje sea más puro... ...más parecido a lo que se hacía antiguamente. Citroën, con el DS3 World Rally Car... ...ha conseguido ganar 23 rallies... ...y coronarse como campeones del mundo de constructores... ...en dos ocasiones. Es un coche equilibrado y único... ...un coche que todo piloto que corre en esta especialidad... ...sueña con conducir algún día. Haber podido pilotar este coche... ...sin duda ha sido todo un privilegio... ...primero, porque muy pocas personas lo han hecho... ...segundo, porque ha sido campeón del mundo... ...y tercero, porque me ha ayudado a comprender y valorar... ...el coraje que le ponen los pilotos... ...cuando luchan contra el crono. Porque en los rallies... ...la línea que separa el éxito del fracaso es muy fina... ...las circunstancias sobre las que se corre... ...son difíciles de entender para la mayoría... ...pero fácil de hacerlo para todo aquel que ama este deporte.